Gracias. 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 ¡Hombre! Ahí está la cosita un poco reñida, ¿eh? Bueno, el primero, el uno, es de una película que se llama Telefono rojo que la hace a Moscú, es Peter Sellers, y bueno, como científico en la película deja un poquito que desear. El otro, el otro es Linus Pauling, tiene dos premios Nobel, uno de ellos en química y el otro en La Paz, como le dieron Premio de la Paz porque, en fin, protestó mucho por las pruebas nucleares. Venga, siguiente. siguiente. ¿Cuál es el de verdad? Esta es un regalo, eh. Joder, la cosa está casi peor que antes. Hombre, el primero es el doctor Frankenstein, que es decir, de la película jovencito Frankenstein, es, en fin, Jen Wilder, bueno, bueno, es un científico, sí. Y el segundo, George Barden, tiene dos premios nobeles en física por su trabajo sobre la superconductividad. A ver si el tercero afinamos. Venga, que lo estáis haciendo muy bien. Bueno, bueno, bien, bien, bien. Siempre uno se puede despistar, ¿vale? La conocéis, ¿no? María Salomea Eslodobesca Curí. Dos premios nobeles en física y en química. La única mujer que tiene dos premios nobeles. ¿Y qué premios nobeles? Porque, ya sabéis, el descubrimiento de radio, trabajo sobre la radioactividad, en fin, espectacular. El segundo es El regreso al futuro. Está bien, está bien el segundo. Dale al siguiente, por favor. Este es uno de mis favoritos. A ver, ¿cuál es el de verdad? Bueno, ahí. Habéis puesto a punto el punto. Mira, el segundo es el Jeff Goblin, de la película La mosca. Curiosa película. Y el primero es Friedrich Sanger. Tiene dos premios nobeles en química, tela. Y me gusta presentarlo porque es uno, en fin, está bastante relacionado con el área de medicina. Uno de ellos es por la estructura de las proteínas como insulina. Y en segundo, segundo premio nobel en los años 80 por sus trabajos sobre la secuenciación. Secuencia de diáceos nucleicos, perdón. Y vamos al quinto, que este es un regalo. Este tenéis que saberlo. O sea, cien por cien. No acepto menos. No acepto menos. No, me gusta que haya sentido el humor. Venga, por lo menos. Lo que sí tienes que saber es quién es. Es Santiago Ramón y Cajal y es el único premio Nobel que tiene España a día de hoy en medicina y fisiología. De hecho, es medio premio Nobel porque lo compartió con Camilo Goyi en 1906. Y después él, además, pasó a desarrollar mucho la cultura española. Y terminó políticamente. En fin, es un personaje yo creo que hay que conocer. Venga. Ahora voy a haceros cinco preguntas para ya meternos en el tema científico y nos venemos a ello. A ver, ¿sabéis si los humanos y los dinosaurios convivieron? Estás de pensar, eh. La pregunta es muy claro, humanos. Bueno. Muy bien. Muy bien. No, no convivieron. Nada más que en las películas de Hollywood. De hecho, la única especie de mamífero fue un pequeño roedor que convivió con ellos y a partir del cual hemos llegado hoy aquí. Siguiente pregunta, por favor. Venga. Esta es aquí. Estando aquí hoy y habiendo escuchado lo que he escuchado, tenéis que contestarla al 100%. ¿Los antibióticos curan la gripe? Bueno. Muy bien. Los antibióticos no curan la gripe porque la gripe está provocada por un virus. Y los antibióticos no pintan nada con los virus. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Esta ya es la última de cultura general, lo prometo. Pero es que me encanta. ¿Quién fue Hipatia de Alejandría? Bueno. Estáis afinados hoy. Muy bien. Sí, fue la primera mujer científica que se ha documentado. La mujer científica, hija del director de la biblioteca de Alejandría. Y, en fin, no tiene publicaciones hechas porque tuvo que hacerlo con sudónimos y no es fácil desrastrearla porque hace muchísimos años. Pero, bueno, lo que ha llegado hasta nuestros días es que fue la primera mujer que intervino en ciencia, matemáticas, astronomía, etcétera. Y muy bien, muy bien. Vamos a empezar ahora ya con dos preguntas de medicina, de medicinas, para saber si sabéis un poquito en el área que nos vamos a mover. Por favor. Venga. ¿Sabéis decirme que es un medicamento? Porque es que si no, esto no tiene sentido. Dale, dale. Cuando quieras. Bueno. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es un medicamento un poquito más en detalle, pero efectivamente es aquello que cura o previene ciertas enfermedades. Muy bien. Y ahora, la última pregunta, siendo más concreto, ¿sabréis decirme qué es un nanomedicamento? Claro. Adelante, por favor. Porque de eso va la charla, si no. Espectacular. Las cosas como son, pues la habéis hecho muy bien. Yo creo que la habéis entendido, la idea la habéis entendido muy bien. Ahora voy a intentar explicaros en detalle lo que es esta nueva generación de medicamentos y qué significan, qué implican, etcétera. Cómo funciona, etcétera. Con algunos ejemplos, sobre todo, que creo que son muy interesantes. Ya está. Pues con esta parte hemos acabado el tema. Lo habéis hecho francamente bien. Y os pido, por favor, que me interrumpáis todas las veces que queráis. Uy. Después del trivial, responder qué es la pregunta. ¿Qué es un medicamento? Esto está en nuestra legislación actualmente. Se publicó una ley en el 2005 que define medicamento, medicina como toda sustancia, combinación de sustancias que se presenta como poseedora de las propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos. Bastante obvio, pero que yo creo que da una idea muy general. Ahora, cuando introducimos el concepto nano, ¿qué significa? Bueno, pues la Comisión Europea nos recomendó, ya hace unos años, en 2011, que la definición de nano estuviese basada en el tamaño y la escala fuese entre 1 a 100 nanómetros. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Esto lo que nos implica es que de 1 a 100 nanómetros lo que sucede, y yo entiendo que tenéis conocimientos de química y biología bastante amplios, creo que podéis entender, de 1 a 100 nanómetros la química se convierte en biología. Es decir, la estructura, la materia, adquiere propiedades biológicas, propiedades vitales. Es donde aparecen estructuras básicas como anticuerpos, ribosomas, y ya yendo a la escala más amplia, virus de diverso tamaño. ¿De acuerdo? Y por debajo de un nanómetro tenemos lo que serían propiamente moléculas. No hay macroestructuras. Esta es una de las razones por las que se escogió esta escala. Para que tengamos una idea de lo que significa esta escala, en la página web de nano.gov es de la página web de Estados Unidos, donde se recopila toda la investigación que están haciendo y a nivel mundial sobre este área nanotecnológica, nos pone un ejemplo muy bueno. Yo creo que para que lo entendáis, si partimos de la base de una nanopartícula, de un nanómetro de diámetro, un nanotubo, y lo multiplicamos por 100.000, tendríamos un capilar. Pero si lo multiplicamos otras por 100.000, tendríamos el diámetro, la longitud de una casa estándar. Yo creo que para que veáis, porque claro, esto hay que hacerlo al revés, veáis el tamaño en el que estamos midiéndonos. Por eso esta generación de medicamentos no aparece hasta hace relativamente poco, porque la ingeniería química necesaria ha costado muchos años en desarrollarse. También si tomamos una nanopartícula, creo que esta era también de carbono, y la multiplicamos por un millón, tendríamos una hormiga. Y un millón más sería el circuito de velocidad de Indianápolis. Para que hagáis las cálculos a la inversa, tenemos que dividir entre un millón de veces para obtener una hormiga y un millón de veces para obtener esta nanopartícula. ¿Pero qué es realmente? Cuando hablamos de nanopartículas, ¿qué queremos decir? Bueno, pues lo que hablamos es de una síntesis, una ingeniería química que produce diversas estructuras a nivel nanomolecular. Pueden ser esféricas, pueden ser de diversas formas, como esta que es un vasito, voy a presentaros estas dos, luego unos ejemplos, pero pueden ser muchísimo más amplias. Hay diversidad, una diversidad enorme de tamaños, formas y estructuras químicas. No es algo homogéneo, ¿de acuerdo? Es uno de los problemas que hay también a la hora de atacar este tipo de productos, porque cada uno es de su padre y de su madre, si lo preferís así. No hay una heterogeneidad. Vale. En el desarrollo de un nanomedicamento, como en cualquier medicamento, intervienen diferentes fases. Como os he comentado, bueno, y esto es un poco lo que os ha comentado también antes María Jesús, más o menos la misma estructura, pero de otra forma. Nosotros concretamente trabajamos en la primera parte, lo que sería la parte no clínica, la parte preclínica, que bueno, se sitúa al inicio, porque mayormente está al inicio, pero está un poquito en paralelo con todo el desarrollo del medicamento, porque hay diversos ensayos que nos hacen, esos estudios que nos hacen en el momento inicial de pasar a humanos. Pero bueno, para que tengáis una idea muy buena, yo creo que corresponde con lo que os han comentado mis compañeras, y es una fase 1, son pocos humanos, después unos poquitos más humanos, fase 3 ya un gran número de humanos, hasta que ya saltamos a una fase 4 a nivel poblacional. De acuerdo, nosotros, mi trabajo consiste en evaluar la parte previa al salto en humanos, y por tanto, lo que he hecho es traeros un par de ejemplos de esta zona, donde se están investigando actualmente, se han publicado en revistas científicas de alto impacto, de revisión por pares, que es como se tiene que publicar la ciencia, y son dos trabajos que me han parecido, vamos, los he seleccionado para vosotros, que me han parecido bastante interesantes. Y después os pondré un ejemplo de una que ya está actualmente en el mercado, que ya está aprobada y que está actualmente funcionando. Pero vamos a empezar con los ejemplos preclínicos de investigaciones con nanomedicamentos. Es una publicación esta del año pasado, del 2018, intervienen diversos grupos españoles, una gran cantidad, diez grupos, entre algunos son empresas privadas estadounidenses, grupos de investigación españoles públicos, etc. Hay una gran heterogeneidad, porque en la línea que os he comentado desde el principio, aquí no somos un grupo unidisciplinar, ni aquí ni en la investigación, hoy día ya hay que ser multidisciplinar, porque lo que nos aportan los ingenieros químicos no lo pueden hacer los biólogos y viceversa. Un bioquímico no sabe de medicina y un médico no sabe de ciertas cosas de bioquímica. Es normal, nadie sabe de todo. Bueno, en esta investigación lo que atacaron sería un tipo de células, denominadas inercentes, que tienen varias características. Bueno, una de esas características, nosotros lo que tenemos que hacer es centraros en una de las características de las células que queremos atacar. ¿Qué sucede? Cuando vosotros tomáis una medicina, cualquier medicina, por ejemplo, si os tomáis una aspirina, lo que sucede es que tenéis la misma concentración en la oreja que en el dedo gordo del pie, ¿de acuerdo? Y a lo mejor lo que os duele es el codo. Esta forma de entender, lo que quiero expresaros es que el medicamento se distribuye de manera homogénea, no hay una pauta donde queramos, donde se vaya a dirigir, por mucho que te duela una cosa, tú te lo tomas y se distribuye de manera homogénea. Bueno, pues lo que queremos hacer es buscar una característica de la zona donde queremos actuar para utilizarla en la ingeniería química previa, en el diseño experimental, y dotar a la nueva partícula de una característica que permita ser liberada en esa zona. En este caso, las células inercentes que se eligieron en un modelo de fibrosis pulmonar se asocian con diversas enfermedades, no viene el caso, pero la cuestión es que esas células presentan una característica muy concreta, una actividad enzimática elevada, beta-galactosidasa, una enzima, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hicieron estos científicos fue sintetizar una estructura, como os he puesto antes, se sintetiza en este caso una estructura circular, una pelota, sobre la cual se carga la medicina que queremos llevar al punto de destino. Y una vez que está cargado, lo que hacemos es, porque claro, porque esto es una difusión, entraría y estaría saliendo de este balón, lo que hacemos es recubrirlo con una capa que solo es degradable por la enzima que os he comentado antes, por la beta-galactosidasa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos los agentes, ¿de acuerdo? Importante recordar que en este caso cumpliría la definición que nos ha dado la Comisión Europea, que se mantenga en ese rango, más o menos, pues lo que sucedería es que una vez que lo enviamos por la sangre y entra una célula sana, una célula que no está dotada de esa característica, pues la nanopartícula entraría y saldría porque no sería degradada, por tanto se mantendría en su estructura original. Pero, una vez que llega a las células donde queremos actuar y se está expresando de sobremanera esa cantidad de enzima, de proteína, lo que sucede es que degrada ese escudo del que hemos dotado a la nanopartícula y libera la droga, de tal manera que está actuando donde y cuando queremos. Aunque la concentración sea la misma de la nanopartícula en la oreja y en el dedo gordo del pie, solamente va a actuar, no es tan sencillo, pero para que tengáis una idea clara, va a actuar principalmente en donde queremos que actúe, ¿de acuerdo? Esa es una de las características de este tipo de medicamentos. Otro ejemplo que me ha gustado bastante y del cual además se ha traído la maqueta, que como os ha comentado al principio la directora, llevamos también a noches investigadores, bueno, ahí era otro perfil, a noches investigadores hicimos algo similar, pero ahí era un perfil un poquito más joven, niños de hasta 10 años, con muchas inquietudes, también tengo que decir, compartían con vosotros, también sabían contestar algunas de estas preguntas que os he puesto a vosotros y les trajimos unas maquetas para que lo vieses, tenéis luego, si tenéis ganas, pues podéis acercaros y verla, porque es más o menos lo que os voy a comentar aquí, de otra manera, pero que más visual. Bueno, en este caso, en esta segunda investigación, luego os voy a explicar por qué esta cuesta me gustó mucho, en esta segunda investigación se va a tratar la tuberculosis, como sabéis es una enfermedad infecciosa que se transmite por el aire, por una bacteria, aquí sí podemos actuar con antibióticos porque es una bacteria, no un virus. Entonces, lo que hicieron los investigadores fue sintetizar otra vez una estructura sobre la cual cargar el antibiótico y enviarla, hasta ahí bien, pero es que después, durante la investigación, que es una de las cosas más bonitas que pasa en ciencia, encontraron algo que no habían previsto y que fue sorprendente, y por lo que voy a destacar la investigación. Lo primero fue sintetizarla, como os digo, y cargarla con el antibiótico que queremos utilizar. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra nanopartícula cargada, aunque lo he puesto en forma de vasito porque realmente es curioso, esta nanopartícula tiene forma de vasito, la química es así. Bueno, para que entendamos la patología, estos son los pulmones, donde se centra la infección, es el target de la infección, y estas pequeñas células son macrófagos residentes en los alveolos pulmonares. Es decir, es la parte del sistema inmune que va a estar siempre pendiente de lo que sucede en los pulmones, porque como podéis imaginaros, es una zona de contacto con el exterior muy amplia, entonces están entrando y saliendo cosas, están entrando todo tipo de partículas del exterior. Entonces tiene que haber un sistema inmune un poquito más especializado, un poquito más pendiente de lo que pasa ahí. Y el problema con esta infección en concreto es que es capaz de introducirse por los pulmones y quedarse de manera residente en estos macrófagos. Es decir, se introduce a través de una estructura membrana que contiene colesterol, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalles. Y concretamente aprovecha esa estructura como una llave y una cerradura, es como si la bacteria tuviese la guerra evolutiva que representa las infecciones, ha desarrollado la capacidad de robarle la llave a los macrófagos e introducirse dentro de manera que se queda de residente, con lo cual es muy difícil de erradicar esta infección. Es una pelea continua durante muchísimo tiempo. Bueno, pues lo que han hecho estos científicos es aprovechar también esa misma cerradura, esa misma estructura que contiene colesterol, para que la nanopartícula entre y ataque, ¿vale? De acuerdo, libere la droga desde dentro, desde donde se está manteniendo esa infección un poco acorralada, ¿no? ¿Qué sucede? Y esto es lo que encontraron, que me ha encantado que quiero destacaros, se encontraron, durante las pruebas, durante los test, encontraron que esta nanopartícula no solo es capaz de transportar la droga donde queremos y cuando queremos, sino que la estructura que habían sintetizado per se era capaz de inhibir la infección porque robaba la estructura, como si robase la llave de la puerta, e impedía que la bacteria entrase dentro del macrófago, de tal manera que no podían hacerse fuertes y era más fácilmente atacable. Es algo curiosísimo porque es de los pocos casos, se están dando algunos casos, al sintetizar estos materiales, tienen efectos por sí mismos, lo cual hay otra cosa que se denomina bloc copolímeros que también presentan actividad por sí mismos. Pero bueno, a día de hoy todavía esto va a costar llevarlo, trasladarlo a un medicamento para humanos, pero se hará, yo creo que con el tiempo se hará y lo veréis vosotros. Bueno, más en detalle, que veáis, es la nanopartícula cargada, entra a través de esta llave y ataca directamente, libera directamente antibióticos sobre las bacterias, pero en paralelo es capaz de robar la llave de la manera que impide la entrada de bacterias, digamos que ataca la infección de dos maneras diferentes. Y esta segunda parte, según comentan ellos en el artículo, no se ha previsto. Ahora voy a saltar un poquito al ejemplo que os comentaba, desde ya está en la calle, que se denomina araxane, es un compuesto que lo que se ha hecho, aquí la ingeniería química es más sencilla, pero no deja de ser interesante, lo que se ha hecho es montar, literalmente, como si montas a caballo, montar sobre una proteína, que se denomina albúmina, un medicamento, concretamente para ciertos tumores, de tal manera que es más fácil de inyectar, porque antes costaba mucho diluirlo, era un compuesto poco soluble, en fin, tenía unas complejidades asociadas que se ha eliminado con este formato, con esta forma. ¿Qué hace este compuesto? Pues básicamente lo que hace es bloquear las células en división, que yo entiendo que ya tenéis un conocimiento amplio de lo que es la división celular, pues este se dedica a ello. Y sabéis, los tumores, una de las características de las muchísimas que tiene es que se divide a toda pastilla, se divide muchísimo, por tanto, bloquearlo es una forma de atacar los tumores. El compuesto por sí mismo está comercializado desde el año 93, pero esta forma se comercializa en el año 2009. O sea, fijaros lo que cuesta, no es un paso inmediato, por mucho que os lo cuente aquí, sea más o menos asequible, es un proceso muy complicado. Bueno, en este caso, sobre las nanopartículas, el compuesto, lo que es el nanomedicamento en sí mismo, es el TAMN, el medicamento más la proteína albúmina, que lo que os digo es, pues mejora la solubilidad y facilita la inyectabilidad. Entonces, se ha demostrado que en monoterapia es más eficaz, con el cáncer de mama metastático, y en combinación con otras quimioterapias aumenta la supervivencia en pacientes de páncreas metastático. Bueno, en resumen, lo que hace es que funciona mucho mejor. Y para acabar, os quiero poner otro vídeo, dejando un poco lo que es esto a las pistas para el futuro, de lo que puede ser. La naturaleza ha dotado a nuestra sangre de poderosas defensas contra las enfermedades, pero estas son incapaces de protegernos por completo. Nuestro cuerpo sufre una amenaza constante. El cáncer ataca a una de cada tres personas. El debilitamiento óseo arruina millones de vidas. Imaginen que pudiéramos borrar de nuestros cuerpos esa amenaza constante. Podremos detectar, diagnosticar y tratar la enfermedad, pero la detectaremos antes de que se convierta en enfermedad. La NASA dirige su mirada a una nueva frontera, el interior del cuerpo humano. Investigadores pioneros están desarrollando una revolucionaria tecnología. Robots médicos más pequeños que las células de nuestra sangre. La mayoría de las enfermedades que padecemos hoy serán tratables, desaparecerán. Máquinas microscópicas patrullarán nuestro cuerpo y erradicarán las enfermedades. La ciencia ficción se convertirá en auténtica ciencia y el mundo tal y como lo conocemos cambiará para siempre. Un viaje alucinante. Microrobots médicos. Muchas gracias a todos por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta es el momento. Por favor. Yo he leído que algunos estudios que se han realizado con animales inyectaban... Ah, bueno, sí. Que he leído que algunos estudios que se han realizado con animales inyectaban nanomedicamentos para probarlos, pero que eso le hacía falta como una inyección y el nanomedicamento se mantenía dentro del organismo durante muchos meses. Y eso como... No tengo conciencia de que se mantenga normalmente... Uno o dos meses he leído, entonces... Cualquier cosa que se inyecte en el cuerpo tiende a excretarse. Entonces, no sé si tienes una referencia pásamela y te comento más porque yo eso no lo he leído. La verdad. No sé a qué te refieres porque eso no lo he leído. Lo que le hago más siempre en unos estudios se hacen estudios que se denominan de distribución y excreción para saber cómo se elimina el tiempo efectivo en sangre, etc. Bueno, una serie de parámetros que analizamos y, vamos, no he visto ninguno que se mantenga meses en sangre. ¿En este caso de la acción no lo mismo? Vale, pues si tienes de verdad a través de tus profesoras de verdad, mándame la referencia y se la comento a ellas para que te lo pasen a ti porque eso me parece interesante la verdad. Curioso. Por favor. Que yo he leído que ahora se está investigando como nanorobots, por así decirlo. O sea, a ver, como una especie de medicamentos que son como robots, por así decirlo, muy pequeños, que tú te los tomas como si fuera una pastilla normal, pero que pueden llevar información para resolver problemas específicos tuyos, como más personalizado. Sí, bueno, el concepto de medicina personalizada... Ah, perdón, que no se ha acabado. No, que si crees que tiene algún futuro o que es un poco... como que no se va a desarrollar eso. Hombre, yo, como os digo al principio, he conocido que este concepto de... Para mí es una nueva generación de medicinas, un poquito más avanzada, es como darle una visión. Igual no todas se transforman en nanomedicamentos o sí, yo qué sé, pero es un concepto de medicina más avanzado que se puede personalizar. El hecho específico de un nanorobot, de eso ya tenía que contestar por un ingeniero que sea capaz de diseñarlo. Yo no sé si se puede diseñar o la ingeniería avanzada o tanto. Yo te hablo de ingeniería química, que es lo que conozco un poco mejor, y consiste en síntesis muy específica, en controlar la síntesis, que toda la síntesis sea igual, etcétera, 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 que es un poco lo que hemos visto. En cuanto a una reforma más genial de contestarte, yo sí creo que tendremos a una medicina más personalizada porque hay características particulares que hay que tener en cuenta, etcétera, hacer un largo, etcétera. Y este tipo de medicinas, en concreto este tipo de medicinas, creo que nos ayudará a ser más específicos al atacar enfermedades. Ya te digo, nanorobots no... Es verdad que os lo he puesto al principio un poco de manera por introductoria porque era el virus, me ha gustado, pero ese concepto escapa un poco de nuestra área de trabajo. Son nanomedicamentos, no nanorobots, aunque esté todo ahí. Ah, sí. Y una de las... Esto está evolucionando muchísimo. Seguramente, pues vosotros, cuando ya lleguéis a la universidad, buf, esto estará mucho más avanzado y haya medicamentos ya en el mercado pues con esto. Por ejemplo, y se llaman medicamentos de terapia génica, que lo que hacen es modifican, utilizan, por ejemplo, algún virus, virus que le cambia la información, le hacen que no sea infectivo, que no sea, que no funcione, que no actúe como virus y le meten determinada información, que seguramente sea lo que tú hayas leído, para que llegue al tumor y ahí actúe, para que llegue a la célula específica tumoral y no provoque toxicidad, pues a nivel general. Y bueno, pues eso es un campo precioso para vosotros, que estáis ahora empezando y que va a suponer un cambio muy importante en este área, aparte de lo que os está comentando Ernesto, que es nanomedicamentos, ¿vale? O sea, que sepáis que es que esto es un mundo fantástico y que queda mucho por explorar. Genial. ¿No hay tiempo a alguna última pregunta? Es que vamos un poco ajustados de tiempo. ¿No? Bueno, pues entonces, muchas gracias. ¿Ah, sí? ¿No? No ibas a preguntar nada. Vale, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias.